ok vídeo número 60 del curso de php en el vídeo anterior resolvimos este problema propuesto aquí hay una solución este es el formulario y este es el código que se ejecuta en el servidor en donde está disponible php listo bueno entonces refrescaré aquí estos fueron los tres cursos que creamos todo está bien ahí regresemos al listado de conceptos presionamos ahí en retornar listo y avanzamos a la página número 3 la página número 3 ok concepto número 21 listado selección de registros de una tabla bien perfecto dejemos esto en pantalla completa y empezamos a entender para recuperar datos desde mysql o maría debe son equivalentes debemos emplear el comando select como decía anteriormente considero una buena práctica escribir las palabras las palabras clave de sql de mysql todas en mayúscula en minúscula todo en minúscula la los nombres de las tablas de los campos lo que nosotros creamos de manera personalizada por así decirlo con este comando estamos leyendo todos los registros de la tabla alumnos de los registros leemos la columna código nombre mail y código curso debemos pasar desde php un string con este comando para que mysql lo ejecute y retorne todas las filas de la tabla alumnos vale veremos entonces cómo recuperar los datos almacenados en la tabla alumnos de la base de datos base 1 recordemos que en nuestro caso particular la base de datos se llama academia y la tabla alumno en que es el nombre de la parte de datos de la base de datos de la base de datos de datos que consiguen que muestra los registros en una página es lo que está aquí en página 1 punto php perfectos entrémonos únicamente en el código php todas estas líneas a ver Listo Entonces Creamos una conexión Utilizando la función MySQL MySQL Y Connect Pasamos el nombre del servidor, del host El nombre de usuario La contraseña Y el nombre de la base de datos Si hay problemas, es decir, si esto retorna False, básicamente Hacemos que Se genere un mensaje De terminación abrupta Listo Luego leemos Todos los registros, para ello Utilizamos MySQL y Curie, pasando la conexión La consulta El select Pero si esto llegase a fallar Porque Digamos, está mal escrito El comando, la consulta O porque sencillamente Falló la conexión A la base de datos Precisamente en ese momento Entonces va a decir Problemas en el select Y nos va a mostrar El mensaje Sobre la conexión Observemos que en MySQL Error Pasamos como argumento El apuntador De la conexión ¿Qué sigue? En un ciclo While Que va Hasta aquí Tenemos lo siguiente Tenemos lo siguiente Iteramos Como un arreglo Todos los registros Que se recuperaron Aquí ¿Sí? Por cada registro Tenemos la variable Rec Es decir La función MySQL Fetch Array Le registro Por registro Fila Por fila Es así de práctico De cada registro Leemos el código El nombre El email Y dependiendo Del código Del registro Para la columna Código Curso Entonces Si es 1 PHP Si es 2 ASP Si es 3 JSP Y podríamos colocar Un caso Por defecto Bien Bueno Aquí hacemos Un salto de línea E imprimimos Una línea Horizontal O sea Cada registro Tendrá Estará separado Por una línea Horizontal Bueno Al final La conexión Se cierra Pasamos como argumento A la función MySQL Perdón MySQL Y Close El objeto De conexión Aquí tenemos Una explicación Más extendida De lo que Acabo De decir Una explicación Textual Bueno Dice El bloque Del white Muestra el contenido Del registro Rescatado Por la función MySQL Fetch Array Un arreglo Por fila Y por cada arreglo Básicamente Tenemos Los campos Los registros Los campos O los atributos Las columnas De cada registro Bien Como vemos Para rescatar Cada campo Accedemos Mediante El vector Asociativo Rec Indicando Como subíndice El nombre Del campo Por ejemplo Código Cada vez Que llamamos A la función MySQL Fetch Array Nos retorna El siguiente Registro Perdón El siguiente El siguiente Registro Quiere decir El que sigue El que sigue En el resultado Pensemos Que lo que retorna Es una matriz Bueno Bien Listo ¿Qué más Hacemos aquí? Cuando debemos Mostrar el curso Mediante la instrucción Switch Analizamos Si tiene Uno Dos O tres Y procedemos A mostrar El nombre Del curso Para separar Cada alumno En el documento En la página HTML Dejamos Un HR Una Regla Horizontal Listo Entonces Voy a copiar Esto Este código Y nos dirigimos Aquí mismo Creamos Una nueva Carpeta Llamemos La S21 MySQL Select Creemos El primer Archivo Demo 0 Perdón 21 01 Select Registro Curso Registro 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 Alumnos Es el No Punto PHP Es el nombre Más apropiado Perfecto Entonces Aquí pegamos El código El código Que acabamos De explicar Abrimos Una terminal Para ejecutar El servidor De PHP PHP S Local Host 91 73 Perfecto Perfecto Vale Copiemos La ruta Relativa Del archivo Que acabamos De crear Antes Un commit Que diga Selección O recuperación Queda mejor Recuperación De registro De una tabla Peguemos Aquí la ruta Relativa Hay un error Bueno Aquí es necesario Cambiar esto Cambiar Específicamente El nombre De la base De datos Que es Academia Espacio Esto lo voy a dejar En mayúscula Código Curso Lleva Un guión Al piso Perfecto Control R Aun Caut MySQL Exception Dice que no Cono Ah Esta quedó Mal escrita Es Academia La tabla Alumnos No existe La tabla El nombre De la tabla Es En singular Alumnos La columna Email No existe Es Correo Código Curso Queda De esta Manera A ver No la Cambie Correo Aquí Listo Entonces Solamente Hay un Estudiante Si nosotros Desde la misma Base De datos Agregamos Un registro Digamos Escribamos Aquí Laura Laura Arroba Mail.co El código Del curso Digamos Dos Go Creamos El registro Cuantos Hay Hay dos Registros Refresco 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 El segundo Registro Evidentemente Esta no es una forma Digamos Organizada De Demostrar Información Para eso Existen Las tablas Existen Los estilos CSS Para mejorar La presentación Bueno Realicemos un Comet Un commit Un commit El commit Ya está Ah bueno Aquí falta un commit Vaya A ver Perfecto Entonces Escribamos aquí Re Corrección De Nombre De Campos Y tablas Subimos Los cambios Al servidor Continuaremos En el siguiente Video